Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake aquí en Goldfeet, estamos con Nitshtaria Hola chicos Así que vamos a jugar un mapita que he visto ahora de Willy y Fargan de los suscriptores El mapa es de 15 golpes, 3 minutitos Así que vamos a probar, ¿no? Y voy a ganar Vamos a ver, vamos a ver ¡Uy! Eh, hola Hola Willy y Fargan Max empuja Y espero que os guste, me llamo Manuel Pues gracias Manuel, no somos Willy y Fargan, pero oye Buena presentación Y espero que a nuestros suscriptores también les guste este mapa Espérate Pone Willy y Fargan, se lo ha currado este tío, ¿eh? Yo tengo el de Fargan cerca, eh, la verdad Me voy al de Fargan Yo hago de Fargan en este mapa, ¿qué te parece? Tú haces de Willy Yo por el que me da a mí la gana Me acaban de picar, pero estoy grabando Así que no puedo Así que te metes tú No, si te metes demasiado flojita, no vale, ¿eh? Sí Ah, vale, pues a mí no me ha valido ¿Cuál fue? Fue el primer vídeo de Willy Ay, yo qué sé A ver, presentación del canal Cantando Paradise Vídeo del... Ah, eh, Modern Warfare Yo creo que es Modern Warfare Él jugaba al Call of Duty Venga Ah, no No era ese Era el Modern Warfare, papi ¿En serio? Sí, porque era de los 15 del mundo A mí me gusta mucho Yo creo que era como de los 15 del mundo De... Del Call of Duty o algo así Pero si todo el mundo sabe que el primer vídeo del canal Es la presentación Pero WeRex subía... ¿Cómo se dice esto? Eh... Gameplays ¿Hola? ¿Esto qué es? Es mi youtuber preferido Así que... Te mola más Vegetta y Pargan, ¿no? Por ejemplo A ver... Sí ¡Casi! Tío, ¿qué es esto? No entiendo nada Me he perdido A mí si me preguntas del Vegetta Te digo lo que quiero ¡Ja, ja, ja! Que esto no lo sé yo Bueno, bueno, estabas lejos tú Te vas a 11, ¿eh? ¡Uy! ¡Mira! ¡Mira! Todo por fulle No, yo... Lo he pensado un poco Uy, este mapa... ¿Qué has hecho? Se fue Casi Hay que ver más flojito Sí, más flojito Ah, mira Y me he quedado aquí Ah, pues no Pero, tío Pero, tío No me he quedado No me he quedado ¡Hala, hala, hala, hala! Bueno, no hay penalti No hay penalti por reset Venga Que lo tengo, papi Yo también Estoy aquí, ¿eh? Contigo Sí, bueno, bueno No cantes aquí a las 40 Está del medio Uy, es difícil esto, ¿eh? Se podía... ¡Hay que tirarlo perfecto! ¡Ah, sí! Triple pugui Tío, pero qué asco de mierda de vida ¡Quita! Oye, family friendly Family friendly, Italia Que lo puedo De verdad Como estoy histérico No puedo Salo en medio A ver si voy a ganar yo Esta partidito también Hay que tirarla justa, ¿eh? Que te sales de los bordes ¿Por qué ha jugado antes? ¡Unde! ¿Cómo lo ha hackeado también? Como yo En 8 Muy bien Uy, 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 uy Yo no creo que sea por ahí, ¿eh? Pues sí Era por aquí Listo ¡Hala! Y me he caído, tío ¡Ah! Ah, me he super caído Que es peor Pero, hola ¿Cómo pretende que suba yo ahí? Ah, vale, vale, vale Rebotando a la pared Con estilo Ah, pues ni eso Con estilo, mira Ahí, tirándola fuerte Y pandaíto, yo creo Me caigo Pero si esto es imposible ¡Ah! Y lo hago Y lo hago Vale, había para hackearlo En serio que había para hackearlo Y lo ha hackeado Y lo ha hackeado ¡Hala, el tubito! Le he dado a la F Para hackearlo Yo lo pienso ¡Hala, hala! No, él es un garramposo Eso no se puede hacer ¿Cómo que no? Es un garramposo Eso es estrategia Tramposo 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 Si estás celulado Ya te quedas ahí Tramposo Claro, claro Lo dicen Lo dicen mis trampas A ver, es un tramposo Uy, 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 uy Que llorica Había una flecha ahí Que decía Llorica Vas a llevar tú Pero ya verás ¿Qué significaba esa flecha? Había una flecha ¿Sabes? La flecha significa La victoria Aquí también Venga Me voy para lejos Todo lo que pueda Venga No me he ido tan lejos Uy Venga, vete lejos Por si me he ido más Llevo seis ya Hay que tirarme suave Siete ya Y te has caído Buah, pues no es complicado ni nada Tienes que ir caminando por ahí Porque el tubo se te escupe Ah, el tubo este te escupe encima Qué bien Qué bien Y no cuesta ni nada la rampa ¿Te cuesta? ¿Te he echado? ¿Seguro? Hombre Es vengo de ahí He tenido que hacer todo eso El barril ese de allá No En plan Tienes que subir todas las cuestecitas ¿Dónde estás tú? Yo ya lo he hecho Se llevo de rato arriba Seguro que si me tiro por el tubo Claro Casqueroso Cómo se me ha pillado Que me estaba haciendo la trama Gracias Bueno, gracias, gracias No tantas, ¿eh? Porque no estás Déjame en paz Es que no te fías de mí No estás en vero yo No te fías de mí Mala persona Alá Y he tenido que resetear De resetear Qué feo ¿Y era ahí? Sí Al menos, mira No No era ahí ¿De dónde vas? Que no es ninguno de esto, ¿eh? Que hay trampa Tendrá que ser aquí Supongo Que no, que no Te lo juro, ¿eh? Sí, ese ¿Es? Y acerta la rata bípeda ¡Oh! Y la meto Uy, que te has quedado ahí Chaval Deja Dejate, ¿eh? Mira, por empujar Olo, pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Es que eres una rata, tío Pero él que no ¿Dónde te vas? Rata, asquerosa Mira, mira, mira Voy a hacerme hater Te lo juro Me hace hater Ahí está Venga, que le he metido un toque ahí Venga, casi Demasiado fuerte Tienes que dejar tanto gym No te va bien, ¿eh? ¡Uy! Y te has quedado copa ahora, ¿ves? ¿Cómo te va peor? 15 Bueno, al menos la has metido Uf Esto tiene mala pinta Sí, ya te veo, ¿eh? No, no Ya me ves cayendo bien, ¿eh? Hackeando el mapa, papi ¿Cómo no? Mira, mira dónde estoy ¡Pum! En el sitio que tengo que estar ¡Al lado del hoyito! ¿Qué hoyo? ¿Qué dices? ¡Hoyo en tres! ¿Pero dónde está? ¡Abajo de todo! ¡Hala! ¡Hoyo en cuatro! Porque la ha fallado Bueno, pues nada ¡Hoyo en cuatro! ¡No entiendo acá! ¡Vamos a ver a Natalia! ¡Abajo, abajo! No, no Pero abajo Ahí abajo Ahí no te caes bien Abajo pa'lante Como yo lo he tirado Ahí, ahí ¡Qué asco de mapa! ¡Qué asco! ¡Guau! Te vas a 20.000 Pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Que lo tienes que tirar ¡Ah, no, no! Sí, sí Estaba bien, ¿eh? Así, así, así Ya está, ya está Cáete ahí Mira Buah, chaval ¡Buah, chaval! Esco de gente ¡Buah! Hay ratas por el mundo Y espérate que me echa y todo Ya la tienes que meter ¡Uy! ¡Oh! En ocho No son muchos, ¿eh? Pues no son muchos ¿Y por qué hay estas cosas por los lados? ¿Me lo dices o me lo cuentas? Casi, Tania ¡Tío! Es que no Estoy harta, ¿eh? ¡Cajal! Hombre, ya le tocaba a uno ganar Eh, llevas dos Así que no sé tú Pero... Eres una ratita ¡Oh! Me he caído Por tonto Por memo Salto Estoy aquí Se tiene que hackear por narices Bueno, mejor no No todo el mundo quiere mapas de hackeo Hay gente que quiere mapas de skill Aquí El que... ¡Oh! El que controla, controla ¿Sabes? Tú, desde luego Que no Mira, como no me sé poner hasta en tu trayecto ¡Pero es que te has puesto tu medio! ¡No te he hecho nada! ¡Oh! 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 Que la medo y todo ¡Ah, no! Hay que meterla directo Hay que meterla directa Hay que... En ti es difícil ¡Hala! Y me echa Es que como es esta ratilla, eh En ti es difícil La metas a la primera ¡Claro! Pues eso parece que ha sido bastante difícil La verdad Y me quedo... Vamos Por un milímetro me he quedado corto, eh Venga, ahí no he ido para 15 ¡Anda ya, anda ya! ¡La met... ¡Oh! ¡No! ¡Qué pena bajar, eh! Venga, váyala Perfecto 12 Nadie quiere que falles, eh 13 Muy mal, eh ¡Qué pena, oye! Hombre, tú sí quieres que falles No... No mientas Venga, va Dios, no... No quiera que falles Venga No, al atrás ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! A ver si no mientas en el último ¡Ah, Dios! ¡Qué pastos somos nosotros! ¡Oh! ¡Vaya! Te ha gustado, eh Te ha gustado como has fallado No me has echado Yo porque me he ido Que si no A ver, ¿dónde estás? ¿Yo? Claro Te estoy hablando tarde Déjitos Tú mismo Y yo tengo dos minutos aquí Para esperarme Bueno, yo estoy al lado del hoyo Así que... ¿Dónde has ido? ¿Yo? Sí ¡Hala! La F te reinicia Porque no había tirado ¡Qué pena! Más grande ¡Qué cosas! Pues por esperar y hacer la rata Me ha pasado Por copiarte las trampas Eso no se tiene que hacer jamás No son trampas Ahí hay una flecha Pero yo No me fío de la flecha ¿Eh? Yo Bueno, te fías Hoy en uno ¿En serio? ¿Qué coño? Se sigue aquí arriba de nuevo Ah, la has fallado Hay que tirarla A... A saco Yo creo, ¿eh? Uy Bueno, así no O sea, que hay que rebotar contra la pared Bueno, así seguro que... Ya estoy aquí ¿En serio? Sí Otra vez al quinto, carajo En seis Tú ya llevas unas cuantas, ¿no? Uf, ya llevo seis No sé cómo lo has tirado ¡Qué penita más grande, eh! Vaya, oye Anda que es pequeño, eh El sitio Así muy bien Vaya, por dónde Que no Uf, va a ser que no, eh Ah, que no le llega el agujero Vale, ok ¡Qué pena, eh! Que te estoy rascando el vehículo ¡Ay, no! Ups, qué pena Venga Otra vez Esta entra Ah, no, qué pena Me quedo Esa no entra Esta menos Vaya Esa se... Esa muchísimo menos Venga, que te quedan dos Qué pena, oye Esa menos Te lo digo ¡Ah, qué complicado! ¡Qué pena, eh! ¡Has metido por suerte! No No es suerte Es inteligencia Calidad, ¿no? Claro Te vas para el 17 No me arden Que el karma lo devuelve Las cosas... Ah, bonitas y buenas A ver, sal de medio Que me estoy liando Y todo Que lo quiero decir ¡Ah, ya! No lo tienes suficiente flojo Que entonces... Es mal Oh, qué troll Oh, me he quedado Me he quedado Me da igual No soy yo Sin cierto, tío Yo no, porque... Tú tienes... No, tú que va Tú tienes que ir atrás De Zupi Cuidao... Que asco de chaval Te lo juro, eh Ey, que los tontos Los extinguen Quita el medio ¡Ay! Me quede Tú mismo Sí, voy metiéndola, eh Porque es que... Vas a flipar Con la misma medicina Vale, tú prepárate Solo te digo eso Eres un re muerto Vale, que eso lo digo Es un momentito ¡Once! Que cosas Espérate Que troleadita Que troleadita Que te ha pasado a ti lo mismo, eh ¿Qué asco es esto, tío? Uy, a mí me parece Que me doy para abajo, eh Vale, yo estoy en el mapa bueno Yo ¿En serio? ¿Cómo sabes que es el bueno? Porque es menos difícil que el tuyo Solo hay que ver por dónde voy Ups, que pena Quita el medio, eh Ah, que ya estás No, no estás, ¿no? ¡Cállate, ya! ¡Cállate! Que me pone nerviosa Qué difícil esto, tío ¡Qué rosa nerviosa! Encima es verdad que era el lado bueno, ¿sabes? El tuyo El mío hay que tirarlo Tope de Tope de bien Sí, es una mierda que nos topa así Es difícil, pues este No te sé decir ya, eh Tío, es verdad Estoy mosqueada con el mundo Yo podía este, eh Llevo catorce Me queda una Y la tengo que meter Como me llamo ¡Ooooh! La fallé Era imposible esto, tío Vale, la acabo de hackear ¡No! Pues anda que ese mapa no era difícil, ¿sabes? ¡Venga! ¡Chacho! Es lo que te digo Vaya Que los dos a quince es lo que me dices, ¿no? ¡Y se copia! ¡Y se copia! ¡Si no había otro camino! No me voy a copiar ¡Ja, ja! ¿Cómo es esta niña, eh? ¡Me está apuntando para tirarme! Bueno, mejor que me haya tirado para ahí Sí, pues está la meta ahí, eh Yo solo te digo eso ¡Hala, me he salido, tío! ¡Hala! ¿Pero qué me pasa? ¡Vale, ya está! ¡En el paso! ¡Hala! Ya, ya, era en el medio Era en el medio ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Tranquita, tranquila! ¡Oh, shit! Y me quedo ahí ¡Uf! ¡Ah, vale! Que es más difícil de lo que parece ¡No puedo! ¡Es imposible! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Dale la R! ¡Que te dé los resultados! ¡No, la F! ¡Pero me vuelve aquí la F! ¡No, porque te la da la F! ¡Deck fake! ¡Dale, dale! ¡Uf! ¿Qué vas a hacer el... ¿Un palco? ¿Que te vas para 17? No pasa nada Sigo ganando Sí, claro Con tres 17 puntos Que te has llevado de golpe ¡Ay, que no puedo! ¡No puedo tirar! ¡Sí, le he ganado la R! ¡Ya, tira! ¡Ya! Pues nada ¡Ja, ja, ja! ¡Me he dado con el teclado! ¿Por qué te tiro el CS? ¡Ya, la F! ¡Ya está, ya está! ¡Así ya acabó! ¡Uno fácil! ¡Porque me quedo sin idea! ¡Pues menos mal, chico! ¡Porque, hala! ¡Otra vez! ¿Pero qué le pasa a este ratón? ¡Ahora! ¡Cuidado! Bueno, no es tan fácil Bueno, me quedo en el sitio bueno ¿Hola? ¿Cómo que uno fácil? ¿Y me manda aquí? Uf, el 5 Menos mal Que a mí me reinicio Que no lo entiendo ¿Porque te caes? ¿Porque te caes? ¿Porque? Tira de más flojito ¡Ah, que te rebotas? Sí, sí, tú hazlo así Tú hazlo así Esa es la buena ¿La buena? Mira, mira Esta sí que era buena Lo has sabido hacer Muy bien Muy bien resuelto La verdad Vaya A lo mejor Otro más Incluso ¡Uy! De poquito De poquito Hola, hola Yo no creo que fuera así Ya te lo digo Bueno Como yo lo he hecho Venga ¡Oh! A lo mejor así A ver ¡Uf! Qué mal Fatal Lo he hecho ¡Oh! De bueno Si ya me he quedado No Sí ¡Hala! Hay que Lo hice Por ratón de mierda Tienes que darle Tienes que darle muy fuerte Y no es mentira A ver si confías en mí ¿Por qué tengo que confiar en ti? Porque le tenías que dar muy fuerte De verdad Más fuerte aún Bueno Tío Tío, que no es que Tío, que no es que eres un coca Sin salirte me refiero Voy a mirar la comida Ya está Perdón Perdón Perdón, que sí que es verdad que se me va a quemar la comida ¡Venga! 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 Ya de verdad ¿Ya estás ahí? Me he pasado Me he pasado Yo llego así Y ya no es eso Sino que me he puesto con la pared Tío Tío Y ahora me quedo corto ¿No ves una luz y una lámula ahí volando? Hoy, casi, 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 ¿eh? Le he dado con la fuerza justa Pero me he desviado Bueno, voy corriendo ¡Venga! 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 ¡Madre mía! ¡Y me mete! Tío, ¿cómo no es así? No, tío ¿Ves? La venganza del karma Ahí te pudo el karma No, tío, me das asco Me das asco Ahí te pudo el karma A ver, a ver, a ver Que tendría que disparar ahí Igualmente Pero no Me he quedado ahí Hola, no he podido Ahí está, papi Me ha tirado ella Pero le ha salido mal ¡Oh! ¡Y la esquivo! Ven, ven Que te voy a dar candela Ah, bueno Ya te metes en tu madriguera de conejo Para asegurarte 6 a 4 Este parece fácil, eh Gracias por jugar Ya tengo En 1 Muy buena Muy bueno ese hoyo, eh Mucha calidad Has tenido ahí Ay, qué pena Demostrada ¡Sí! ¡Sí! Sí, pero solo por un número Solo también por un número Bueno, chicos, chicas Espero que os haya gustado ¡Suscribiros! Desde nuestro vídeo Daré un buen suscribiros Tenéis el botoncito en medio de la pantalla ¡Chao! No, no, no os activáis Por tan foso ¡Hajaja!